Hola amigos de Pitchwork, mi nombre es Alejandro Rivera alias Electro Boy y soy profesor del curso de DJ en Pitchwork Academy. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el punto Q, vamos a dar una breve definición y cómo vamos a poder grabarlo en nuestras tornamesas y la importancia de él en nuestra mezcla básica. Un punto Q es un nuevo punto de inicio que nosotros programamos en cualquier momento de nuestra canción. Dependiendo de la marca de las tornamesas varía la forma en que se va a grabar el punto Q. Esto lo realizamos a través de los botones Search, Q, Play y a través de nuestro control Jogwheel. El día de hoy vamos a aprender cómo grabar un punto Q en nuestra tornamesa Pioneer CDJ900 y otro punto Q en una tornamesa básica Stantos C500. La importancia de nuestro punto Q radica en que nos ayuda a sincronizar nuestras canciones de manera más fácil. En la tornamesa básica vamos a seguir el siguiente procedimiento para grabar nuestro punto Q. Primero le damos play a la canción y vamos a buscar el segundo donde queremos que inicie nuestro Q. Vamos a buscar el segundo número 10. Cuando encontramos el tiempo deseado ponemos pausa y buscamos ajustar el Q hacia el no un kick. Grabaremos nuestro punto Q en este kick que inicie en el segundo 10 y para grabar el punto Q simplemente oprimiremos play nuevamente. Al oprimir play parpadea el botón rojo encima del botón Q lo que significa que ha sido grabado correctamente. Si nos percatamos la canción ya no empieza desde el inicio sino que empezará en el segundo 10 de nuestra canción. Bueno, el siguiente paso es grabar un punto Q en nuestra tornamesa avanzada. Vamos a auxiliarnos del modelo CDJ900. Para grabar un punto Q aquí tenemos que usar los mismos controles que en la tornamesa. Vamos a oprimir play y vamos a buscar el segundo donde queremos que este nuestro punto de inicio. Al inicio buscaremos el tiempo exacto que queremos, pausaremos la canción y buscaremos el tiempo preciso. Cabe mencionar que cuando oprimimos play en una tornamesa avanzada el sonido sigue presente a comparación de una tornamesa básica que se detiene el sonido. Cuando tenemos nuestro punto Q ubicado en vez de oprimir play vamos a oprimir el botón Q. Al momento de tener grabado nuestro Q la pantalla indicará que inicia ahí nuestra canción. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el tutorial y les haya servido. Pueden contactarnos a través de nuestro Facebook que es Pitch for Academy o a través de nuestra página web lamejoracademe.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.